¿Qué tal amigos de Factor Sequera TV? Sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa semanal. Recuerden, siempre recuerden, los días lunes estamos de estreno en televisión en B&M Sport, tu béisbol y más. Y los días miércoles a las 8 de la noche en horario venezolano estaremos mostrando nuestra propuesta a todo el mundo a través del canal YouTube de Mundo UR. Así que agradecidos con todos los mensajes que hemos recibido. El programa tranquilo, breve, preciso y con puntos importantes de actualidad para que los fanáticos del béisbol como usted tengan esa ventanita adicional semana tras semana. Dicho esto, entramos en materia de manera inmediata con nuestros factores del día de hoy. Los boletos intencionales están de moda en las grandes ligas. Uno muy polémico a Corey Seager, otro aún quizá más polémico a Miguel Cabrera que está todavía persiguiendo el imparable número 3000 al momento de grabar el programa del día de hoy. En nuestro segundo factor, Cleininger Terán, el joven receptor de bullpen del conjunto cardenal de San Luis y el privilegio de compartir con Yadier Molina y Albert Pujols en esta temporada, la última para este par de grandes jugadores. Y un tercer factor, como siempre, en nuestra recomendación fílmica del día, nos adentraremos en el séptimo arte con la última batalla de un jugador, una película bastante emotiva que evidentemente guarda relación con este maravilloso mundo del béisbol. Entonces, arrancamos con lo que prometimos en materia de factores. Vamos a hablar primero, porque fue más atrás, el boleto con bases llenas que Joe Maddon ordenó a su lanzador Warren para que se lo diera al señor Cody Seager. Seager recién llegado a este equipo, un contrato millonario, venía a batiar con tres en circulación y de repente se ordenan las cuatro malas. Desconcierto para Trout, desconcierto para Warren, desconcierto para todos aquellos que estaban involucrados en el devenir de este juego de pelota, porque estábamos hablando del octavo encuentro del equipo de Los Angelinos en la temporada del 2022. Estamos hablando de que está comenzando la temporada y esto no se hacía desde hace mucho rato. El propio Maddon lo hizo en alguna oportunidad y en definitiva fue bastante criticado. Sin embargo, una vez que se produjo ese boleto intencional a Cody Seager, el bateador que vino después, ya ustedes van a ver qué pasa con el próximo bateador. Ahí está todavía desconcertado. Las palabras después de Warren y de todo el mundo eran como que, bueno, yo no entendía que me estaban ordenando el otorgar una o dejar que ahora no se lanzan las cuatro malas, sino que mandan directamente al corredor para la primera base. Pero estaba allí Warren presto a lanzar y en definitiva no lo pudo hacer y esto complicó el negocio y le puso una carrera al equipo contrario. Al final el juego lo ganó Joe Maddon, que era lo importante y esto mitigó en alguna medida todo lo que tenía que ver con el juego de pelota y ese otorgamiento de la base por bola. Sin embargo, el jardinero Mitch Garber, posteriormente con un elevado sacrificio, traería una carrera. O sea que costó la carrerita en primera instancia de la propia base por bola y luego a través de un boleto intencional, a través de un elevado sacrificio, se produjo otra carrera. Repetimos, al final el juego fue ganado por el equipo de Anaheim. Sin embargo, no dejó de ser polémico, no dejó de ser criticado, no dejó de ser complicada esa decisión de Joe Maddon de otorgar un boleto contra esa circulación cuando la campaña está todavía comenzando. Él tuvo sus argumentos. Quien le creyó, le creyó. Quien le gustó, le gustó. A quien no le gustó, no le gustó. A mí particularmente me pareció un despropósito con tres en base comenzando la temporada a si ella ha ganado el juego después. Pero me parece totalmente un despropósito, un boleto con la base llena cuando esto está apenas comenzando. Pero es la decisión del manager y hay que acatarla. Como también hay que acatar otra decisión en materia de boletos que tuvo a cargo en esta oportunidad del manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone. Lo que pasa es que el contexto es totalmente distinto. El enemigo en primera instancia, Miguel Cabrera. Había hombres en segunda y tercera y no quiso, boom, enfrentar a Miguel Cabrera. Esto fue en el octavo capítulo. Los fanáticos decepcionados vieron cómo Cabrera no podía batear. Era el último turno y está Cabrera incluso diciéndole, todavía quedan tres juegos con la gente de Colorado. Calma, ese hit lo voy a dar en cualquier momento. De hecho, se comentó que muchos niños faltaron a clase para tratar de ver a Miguel Cabrera conectar su cuadrangular número 3000. Entonces, ¿estuvo bien hecho esto por Aaron Boone? ¿Estuvo mal hecho? Nadie va a pensar que un manager hace algún movimiento para perjudicar a su equipo. Pero la suspicacia siempre está a la orden del día. El fanático es alguien importante y los peloteros también merecen el respeto y la oportunidad de ejecutar tal y como ha debido hacerlo Miguel Cabrera. Al final del juego lo ganó igualmente el equipo de Detroit. Finalmente el marcador fue tres carreras por cero. Quiso Aaron Boone evitar que las cosas se le fuesen de las manos, pero todo el mundo piensa que tratándose quizá del último turno de Cabrera en el encuentro, no iba a ser víctima el conjunto Yankees de Nueva York de ese inatrapable número 3000 del venezolano. ¿Somos muy pícaros al pensar algo parecido? No sabemos. ¿Somos muy conservadores al pensar que Aaron Boone lo que necesitaba era ganar su juego de pelota? Tampoco lo sabemos. Ahora, especulando un poco, nadie quiere ser víctima y pasar al recuerdo y a los libros de récord como el lanzador que recibió el hit 3000 o el honrón 500 o cualquier batazo importante de un jugador que está persiguiendo alguna cifra, como es el caso de Miguel Cabrera. Y los Yankees de Nueva York, me imagino que también será, desde el punto de vista corporativo, un equipo que hay que evitar incluirlo en la lista de los que fueron víctimas eventuales de un logro como el que Miguel Cabrera estaba haciendo. Recuerden cuando Alex Cabrera en Japón y Toffee Rhodes estaban detrás de la marca de Sadarubo que le dieron no sé cuántos boletos intencionales para evitar que ellos pudieran estar alcanzando esas cifras de uno de sus grandes íconos de la pelota, como es el gran Sadarubo. Entonces, probablemente Aaron Boone quiso, de manera honesta y genuina, darle el boleto a Cabrera porque no quería ser víctima de un hombre que está viviendo un buen momento, aunque no es el Cabrera de hace unos cuantos años que hubiese justificado perfectamente este boleto. Pero Miguel Cabrera, a estas alturas, persiguiendo el imparable 3.000, es quitarle una oportunidad a un hombre de que ejecute, como es debido, ante un equipo importante como los Yankees de Nueva York. Entonces, se me hace que, aprovechando el hecho de que no había conectado Gil Cabrera en la primera parte del encuentro, pues, bueno, este es el último turno de Cabrera en este encuentro, partido, ese Gil 3.000 se lo van a dar a otro. Entonces, bueno, ya verá cómo lidia Miguel Cabrera con eso. Pero, eso quedará para la especulación de cada quien. Yo pienso que hubo algo de sentimiento y algo de que yo no quiero que me den este día a mí, que se lo den a otro por parte de Aaron Boone. No es nada grave, porque Cabrera tendrá todo el tiempo del mundo para en esta temporada lograr ese inatrapable. Hoy, estamos grabando el programa y hay que ser serios. El programa se graba en la tarde, el juego es en la noche. Cabrera se va a enfrentar a Antonio Sensatella, probablemente, para cuando usted esté viendo este programa, en B&M Sport o en el canal YouTube de Mundo UR, ya tengamos a Miguel Cabrera con los 3.000 inatrapables o más en su carrera. Sin embargo, eso es lo que todos esperamos y eso es lo que todos deseamos. Para que la presión baje y Miguel se dedique sencillamente a hacer lo que siempre ha hecho, batear y producir para la causa de su equipo. Esa presencia de Miguel Cabrera buscando el imparable 3.000, tal y como fue la búsqueda del cuadrangular número 500, ha generado que muchos venezolanos, peloteros incluso, o ex-peloteros de grandes ligas, hayan tenido la iniciativa de estar presente en el parque para presenciar lo que, sin duda alguna, es historia pura. De 22.600 peloteros que han debutado en las grandes ligas, solo el 0.14% ha conectado 3.000 imparables o más. Y ese 0.14% será cuando Miguel Cabrera se convierta en el número 33. Luis Ojo, un gran amigo y un gran colaborador, como lo es Miquel Pérez, el empresario venezolano que está acompañando a todos estos jugadores a lo largo de sus recorridos en momentos importantes, nos regalaron esta entrevista exclusiva para Factor Sequera TV desde el sitio de los acontecimientos y la expectativa y lo que siente un hombre como Luis Ojo, que en su carrera también tiene inatrapables importantes como aquel del 2000 en la Serie Mundial para ganar al conjunto de los Mets de Nueva York y ser campeones mundiales con los Yankees, pues él también tiene una opinión con respecto a lo que significa estar viendo historia pura en el bate de Miguel Cabrera. Hola amigo, bueno, por aquí hay un sobo apoyando a nuestro Miguel Cabrera en este momento histórico que estamos viviendo todos los venezolanos y dentro de él. Es como venezolano orgulloso de poder estar aquí y, bueno, como dije anteriormente, apoyarlo y que Venezuela se va a llenar de gloria porque este caballero se lo merece, todo lo que está haciendo. Así que pendientes que esto ya es un hecho. Luis, hoy se enfrenta a un venezolano. ¿Cómo ves este duelo? Va a ser bastante interesante. Yo dije ayer, cuando estamos comentando, después del partido, con toda la controversia y todo lo que se haya creado ayer, que esto se va a quedar en el patio, ¿no? Que Sensatela, un muchacho joven que está comenzando, entre tanto, quizás, uno de sus ídolos, ¿no? Pero yo creo que se va a quedar en el patio, honestamente, y tenemos que... Y, bueno, lo más importante es que lo que está viviendo Miguel Cabrera actualmente, que deje... Bueno, hoy vamos a ligar a Sensatela para que haga un buen trabajo también y se lleve la victoria, ¿no? Bueno, Luis Enrique, aquí tienes a Luis Sojo y estamos pendientes. Así es. Agradecido con Miquel Pérez muy particularmente, como ustedes vieron, fue una entrevista que se hizo exclusivamente para nuestro programa y, como siempre, Luis Beltrán Sojo, presto a colaborar, porque él sabe, porque ahora es un hombre absolutamente de medios de comunicación, lo importante es que es la colaboración de todos los personajes importantes dentro del mundo de la pelota. Para finalizar este bloque, como siempre, hablaremos con nuestros factores en foto a ver qué inventa Christopher Hoy. Aquí está. Ah, pero este invento ya yo lo había previsto, porque lo vi, no sabía que era la foto que iban a poner, pero sí lo intuí cuando vi un chispazo. Esto fue en el Museo del Louvre, en París. Esa es mi esposa Carmen, conocida la Montelongo, la china, me acompaña para donde puede, para donde ella me deja que la acompañe. Ella muchos años dio clase de historia del arte y esta visita al Louvre era nuestra segunda, tercera visita, pero nunca habíamos podido estar con calma viendo a la Yoconda. Entonces, en esa oportunidad no había tanta gente y tuvimos todo el tiempo del mundo para admirar esta famosa obra, a la conocida Mona Lisa. Así que esos son los descansitos que uno se da entre temporadas de béisbol y podemos afortunadamente compartir con nuestra familia en viajes importantes que enriquecen el espíritu y enriquecen el bagaje cultural que es tan importante para toda persona. Hacemos nuestra pausa y enseguida estaremos de regreso con mucho más en Factor Sequera TV. Bueno, seguimos en nuestro programa de hoy, Factor Sequera TV. Interesantes las palabras de Soho y todo lo que implica estar a la expectativa con respecto a la posibilidad de que ya para el momento en el que ustedes vean este programa, Miguel Cabrera tenga el orgullo y el honor de ser el pelotero número 33 en toda la historia en acumular 3.000 imparables o más. El béisbol no solamente son figuras importantes en el terreno de juego, hay muchas cosas que circundan el rendimiento de cada uno de los jugadores. Hay gerentes, hay masajistas, hay trainers, hay médicos, hay abogados, hay agentes, hay de todo. Y hay personal técnico del cual dependen muchísimo los jugadores para ponerse a tono. Uno de ellos, o más de uno, es venezolano. Ya en el pasado conversamos con Néstor Corredor, el receptor de bullpen de los cerveceros de Milwaukee y en esta oportunidad tenemos el chance de, gracias a la acuciosidad de nuestro equipo de producción, de contar con las palabras de Kleininger Terán. Él es el catcher de bullpen del equipo Cardenales de San Luis. Inmediatamente y con mucho cariño le damos la bienvenida a nuestro programa. Bienvenido Kleininger, ¿cómo estás? Saludos mi hermano, muchas gracias por tenerme ahí en Factor Sequeira TV. Es verdad que para mí es un placer poder estar aquí en esta entrevista contigo. Bueno, en definitiva, ser el receptor de bullpen de un conjunto de grandes ligas implica que comparte con grandes figuras, de hecho con todas las figuras, particularmente con los lanzadores que se ponen a tono todos los días antes de su intervención en el montículo. Sin embargo, él tiene allí una figura enorme como referencia para trabajar y para decir que aprendió sin duda alguna algo de este gran hombre llamado Yadier Molina. ¿Cómo es la relación de Kleininger Terán con Yadier Molina? Con Yadier he desarrollado una tremenda relación. Se podría decir que más que amigos, somos como hermanos. Siempre estamos compartiendo, siempre estamos juntos. Hablamos sobre todo, pelotas, familia. Lo considero una gran persona. Él sabe mi respeto y todo lo que yo pienso sobre él. Increíble, es un tipo que sabe a lo que va, sabe a lo que quiere hacer y todo lo que ha logrado no ha sido por suerte, porque lo ha trabajado. Entonces, de verdad que sí, un orgullo, un placer y de verdad que tenemos tremenda relación, buena relación. Sin duda alguna, se aprende mucho de una gran figura como Yadier Molina. Recuerden que será el próximo manager del equipo navegante del Magallanes y tendremos la oportunidad seguramente de estar mucho más cerca de Yadier para que de alguna forma comparta sus conocimientos y sus experiencias con los medios de comunicación venezolanos. Ahora, Adam Wainwright anunció su retiro luego de esta temporada. Albert Pujols retornó al equipo para hacer lo mismo, para que esta fuese su última campaña en grandes ligas. Yadier Molina también anunció que sería su última campaña como jugador activo en el esquema de las ligas mayores. Tres grandes que se retiran en un mismo año con la misma camiseta del equipo de San Luis. Molina y Pujols probablemente tengan ya el cupo casi fijo en Cooperstown y me atrevería a decir que tiene un caso bastante significativo. Adam Wainwright para también acompañarlos. Estarán los tres en la misma papeleta dentro de cinco años. Entonces, ¿cómo maneja Clay Ninger Terán el aprender y desenvolverse entre tantos jugadores estelares como estos que acabo de nombrar? Sí, como muchos saben, Yadier, Albert Pujols, dijeron que esta iba a ser su última temporada. Creo que Adam Wainwright todavía no lo ha publicado ni lo ha dicho. Creo que él lo que dijo fue que era un día a la vez. No sabemos. Pero, ¿qué te puedo decir con respecto de ellos? Que se puede aprender de todo. Tú aprendes lo que es ser profesional, cómo prepararte, el deseo y las ganas que debes de tener para poder ser mejor. Aprende muchas cosas. Son unas personas que, de verdad, dentro y fuera del terreno son unas personas profesionales, muy amables. Gracias a Dios he podido compartir mucho, mucho con Yadier. Me ha enseñado muchas cosas con respecto al béisbol. He aprendido muchas cosas gracias a él. Y, nada, mi hermano, una bendición poder estar con alguien como ellos, aprender de ellos, ver la manera como cada vez que dicen playbol, sus ojos cambian, porque salen a lo que van, ¿sabes? Es una experiencia bastante bonita, bastante bendecida, por poder haber vivido y seguir viviéndola hasta el día de hoy con ellos ahí. Bueno, y nosotros muy contentos de que hayas dedicado parte de tu tiempo para conversar con nosotros en Factor Sequera TV, que estamos siempre con la ventana abierta o con la puerta abierta para que los grandes ligas venezolanos, desde cualquier escenario, desde la oficina, desde su condición de técnico, desde su condición de trainers, tengan su posibilidad de que su historia sea conocida. Así que gracias y te deseamos lo mejor del mundo, Kleininger, en tu actividad como receptor de bullpen de Cardenales de San Luis. Gracias a ustedes, hermano. Un placer. Espero que les siga yendo muy bien. Agradecido. Y nosotros en este instante hacemos nuestra última pausa y de regreso estaremos recomendando una interesante y emotiva película relacionada con el béisbol. Ya venimos. y llegamos a la última parte, una de las partes favoritas de todo lo que nos escriben, que es la película, porque todos los programas aparecen en una película que algunos ni sabían o ni sabíamos que se habían filmado y que guardaban esa relación estrecha con el béisbol. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos de una vez a disfrutar de un béisbol de película? La última batalla de un jugador fecha de estreno el 26 de agosto de 1973 dirigida por John G. Hancock que tuvo incluso una nominación a los premios Oscar para uno de sus protagonistas, Michael Moriarty, como mejor actor de reparto. Ese premio finalmente fue a parar a las manos de Joel Grey por la legendaria película Cabaret que protagonizara la espectacular Liza Minnelli. Bang the Drum Slowly es una película de drama deportivo estadounidense de 1973 dirigida por John D. Hancock sobre un jugador de béisbol de intelecto limitado que tiene una enfermedad terminal y de su compañero de equipo que es un poco más inteligente y hábil. Es una adaptación cinematográfica de la novela de béisbol de 1956 del mismo nombre del actor estadounidense Mark Harris. Anteriormente se dramatizó en 1956 en el US Steel Hour con Paul Newman, Albert Salmi y George Papard. Es la historia de amistad entre dos jugadores de un equipo profesional de béisbol de Nueva York. Henry Wigan es el pitcher estrella mientras que Bruce Pearson es un jugador digamos normal, muy lejos del talento de su compañero y amigo de todos los jugadores. Un día Bruce lamentablemente se entera de que tiene una enfermedad terminal. Así que esa es la historia principal el hilo conductor de esta película la última batalla de un jugador de 1973 que es un poco más emotiva involucra sentimientos involucra enfermedades involucra toda esa tristeza de tener que enfrentarse a los días finales. Así que para despedirnos no sin antes recordarles que el lunes estamos siempre en B&M Sport 2 Béisbol y Más y luego el día miércoles a las 8 de la noche en horario venezolano para todo el planeta a través del canal de YouTube de Mundo UR. Lo dejamos con el trailer oficial de la película y nos encontramos nosotros en una nueva oportunidad aquí en Factor Sequera TV. Chao. Friends What's a friend for but to share a dream to fight together for the joy of victory? You get to be a big league player and new worlds open up for you. There's this airline stewardess Her name is what? Mary Mary what? Mary, Joe, Joe Mary, Joe, Joe Mary, Joe Mary, Joe Mary, Joe